Hola amigas y amigos de Nahuel Academy, soy el profesor Marco Soyersun y esta semana en técnicas matemáticas voy a enseñarte a multiplicar por 11. Voy a enseñarte una estrategia que te va a permitir multiplicar por 11 sin la necesidad de utilizar calculadores. Sí, porque la tabla de 11 es muy fácil, pero cuando multiplicamos por números más grandes podemos complicarnos un poco, pero de esta manera no te vas a complicar para nada. Vamos a ver la estrategia. Bien, multiplicar por 11 entonces es muy 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 sencillo porque es como ir multiplicando por 1. 4 por 1 es 4 y 4 por 1 es 4. Va a pasar lo mismo desde 11 por 1 hasta 11 por 9. 11 por 8 sería 88. Aquí te voy a dar un dato, cada vez que multiplicamos 11 por ejemplo por un número de un dígito, el resultado va a tener 2 dígitos. Si es de 2 dígitos, el resultado va a tener 3 dígitos. Si fuera de 5 por lo tanto, el resultado sería de 6 dígitos. Vamos a ver acá. Se nos complica un poco cuando partimos con 2 dígitos en la multiplicación, pero vas a ver que con esta estrategia va a resultar muy fácil. ¿Por qué? El último número simplemente lo voy a copiar acá. El de la unidad queda en la unidad. Y el primer dígito queda en el primer lugar. 2. ¿Qué voy a hacer ahora? La suma de estos dos es la respuesta de aquí, 264. Y lo podemos comprobar con una calculadora. 11 por 24 es igual a 264. Bien, vamos con el otro. Entonces, el 3 ocupa nuestra última posición, el 5 ocupa la primera y aquí al medio va la suma de 5 más 3 que son 8. 583. ¿Qué pasa cuando la suma de estos dos dígitos, 7 más 5, me da 12? Un número de más de más de un dígitos. ¿Ya? Lo que habitualmente hacemos en matemáticas es utilizar las reservas. Entonces, esta no va a ser la excepción. Vamos a ver cómo se hace. El 5 dijimos que va al final, 5, el 7 al comienzo y 7 más 5 son 12. Pero este número no lo puedo poner ahí. Entonces, el 5 baja acá, del 12 habitualmente escribimos el 2 y reservamos 1. 7 más 1, 8. Perfecto. Vamos a verlo de nuevo. El 4 va al final, el 8 al comienzo y 8 más 4, wow, nuevamente da 12. Entonces, recuerda, el 2 pasa como reserva, el 1 pasa como reserva y el 2 queda acá. 4, 2, 8 más 1, 9. Bien. Cuando tenemos un número más grande, este tiene 4 dígitos, por lo tanto, nuestra respuesta va a ser de 5 dígitos. Recuerda, el 2 va al final, el primer número que es el 5, lo escribo acá y ahora voy sumando. 2 más 3 son 5, 6 más 3 son 9 y 6 más 5, 11. Recuerda que este 11 solamente voy a conservar el 1 acá y el otro 1 va a ser reserva. 5 más 1, 6. 61952. Vamos a resolver los últimos ejercicios. Recuerda, si tiene 3 dígitos, mi respuesta será de 4 dígitos. Es decir, vamos a llegar hasta las unidades de 1. termina en 7, empieza en 5 y voy sumando. 3 más 7 son 10. Solo escribo el 0 y reservo 1. 3 más 5, 8 más la reserva, 9. Ya estamos listos. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 números, por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a llegar hasta las centenas de mil. Va a terminar en 3, poner 3 y va a empezar en 1. Vamos sumando ahora. 3 más 2 son 5, 7 más 2 son 9, 6 más 7 son 13, pero solo escribo el 3 y reservo 1. 6 más 1 es 7 y más la reserva 8. 183.953. Último ejercicio. Si tiene estos 4, nuestro resultado va a ser de 5 dígitos. Termina en 8, parte en 5 y ahora vamos sumando. 8 más 7 son 15. Solo escribo el 5 y reservo 1. 3 más 7 son 10, más la reserva 11. Escribo 1 y reservo 1. 5 y 3 son 8 más la reserva 9. Estamos listos. 59.158. ¿Y qué te pareció nuestra estrategia para multiplicar por 11? Es muy sencilla, muy simple. Vas a lucirte y ir resolviendo rápidamente unos ejercicios, ¿cierto? Y además me contaron que en una próxima prueba de matemática va a venir la multiplicación por 11, así que ojo con eso, ¿ya? Bien, si te gustó este video entonces dale like, comparte este video con tus amigos, con tus familiares y no olvides suscribirte a nuestro canal Nahuel Academy. Ya somos casi 700 los inscritos y contigo vamos a llegar fácil, fácil a los 700. Nos vemos entonces en un próximo capítulo de técnicas matemáticas aquí en tu canal Nahuel Academy. ¡Chau!